El Museo de Altamira Guiada por la curiosidad, viajaste hasta aquí quince años después de que Marcelino Sanz de Sautuola, acompañado de su hija María Justina, descubriera el arte de la cueva de Altamira y lo identificara como de época paleolítica, o, como él decía, de la edad de la piedra tallada. Aún entonces, a pesar de sus argumentos rotundos y del análisis intachable de los hallazgos, no se admitía la autenticidad de su descubrimiento. Sobre todo, sorprendía la antigüedad de autoría. Los prehistoriadores del momento no aceptaban que aquellas gentes, que vivían en cuevas, que fabricaban sus herramientas con huesos y piedras, fueran capaces de realizar imágenes tan bellas. Pero tú, liberada de condicionantes y supercherías, y enfrentando tu opinión a la de detractores y chismosos, ya te mostraste favorable a su autenticidad, y reconociste su valor al verla con tus propios ojos, tal como escribiste en el diario La Época. El dibujo es libre, fácil y seguro. Con habilidad singular, aprovechó para su trabajo el artista decorador los altibajos de la desigual bóveda, tal cual de estos enormes animalazos. Sorprende por la verdad de su diseño y lo movido de su actitud. Sorprende por la arcilla amarillenta del techo, donde constantemente rezuma agua, parece que con un pedazo de sílex se ha abierto tenazmente la línea de contorno de los animales, señalándola después con carbón. El color de los cuerpos se ha dado con un ocre. Lo extraño es que este ocre ni ha palidecido ni se ha agrietado, a pesar de hallarse impregnado en agua. Fue así como entendiste que aquí habría tenido su cuna el arte, y te preguntabas por el procedimiento con el que se hicieron, que tan capaz era de resistir la humedad y la acción del tiempo. Y supiste también ver más allá del arte, y preguntarte por las personas que fueron sus artífices, y cómo sería su azarosa vida. Pues bien, querida Emilia, precisamente, dar respuestas a esas preguntas que tú te hacías es nuestro quehacer diario en este museo. Más de 50 mujeres y hombres seguimos estudiando cómo se ha podido conservar este arte en tan magnífico estado durante milenios, y cómo hacer que lo siga haciendo para que llegue a nuestras generaciones futuras. Y avanzamos en el conocimiento de todas y cada una de las representaciones que se han conservado, aunque sea mínimamente, para saber cómo y cuándo se hicieron y el por qué, aunque esto siga siendo una incógnita difícil de resolver, sino imposible. Y a partir de los restos que llegaron, analizamos sus formas de vida, que hoy denominamos como sociedades igualitarias y cooperativas. Aquellas gentes no pensaban en modelos de organización social, pero sí sabrían que la colaboración de todos, mujeres y hombres, era necesaria y beneficiosa para el grupo. Emilia, a ti que fuiste pionera en la defensa de los derechos de la mujer, y que sufriste críticas y discriminación, te sorprenderá saber que aún hemos de seguir trabajando en visibilizar el papel de las mujeres de la prehistoria, como madres, cazadoras, recolectoras, artistas, ¡ay, si levantaran la cabeza! Y en esto estamos y en esto seguimos, Emilia, contándole a toda persona interesada en nuestro pasado remoto cómo éramos las mujeres y los hombres hace unos cuantos milenios, con el interés de que entendamos mejor nuestro lugar en el mundo y, si es posible, contribuir a mejorarlo aunque sea un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.